Armando Castro es conductor del Toro Loco para Monster Jam, un sueño que desde muy pequeño quiso realizar ya que era un super fan de los eventos de dicho deporte. Este sueño comenzó cuando tenía seis años. Es la primera vez que yo me presenté para Monster Jam, mirando ese troque de cerca, las cosas que estaban haciendo, los marometas, volando en el aire, 30 pies a la altura. Y fue en ese momento en el que Armando no quitó el dedo del renglón y supo que algún día estaría conduciendo el Toro Loco. Ahora cuéntanos qué sentiste la primera vez que estuviste enfrente de ese volante y fue tu primer show. La primera vez atrás del volante del toro y mirando a mi familia en los asientos, en seguida todos los frenos, era una emoción que la neta nunca voy a olvidar. Un momento que Armando desea lo puedan vivir más latinos, ya que él es el primer México americano en sobresalir en dicho deporte. Digo de todos los niños, que no importa dónde vienes, qué idiomas o qué color eres, o si tienes un sueño, dale con muchas ganas. Y con muchas ganas es como Armando se presentará en el Angel Stadium este 11 de noviembre y seguirá rompiendo barreras ya que es el único latino en el Tour Monster Jump Superstar Challenge. Yo siempre quería manejar y hacer un evento en Angel Stadium en Anaheim. Como digo, es el primer show que yo miré de niño cuando tiene seis años, estoy bien emocionado de estar ahí. Si le gustaría ser partícipe del evento y apoyar al talento latino, puede obtener sus boletos en Chicken Master. El evento se llevará a cabo el 11 de noviembre a las 5 y media pm en Angel Stadium. Siendo el único latino, es un honor y es un orgullo estar aquí a representar a toda mi gente latina. Reportando desde Los Ángeles, yo soy Sandy Luque, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.